¿Qué es el Partido Socialista? No lo vais a conseguir. Cuando hablaba con muchos dirigentes de mi propio espacio político decían y no sería mejor conformarnos con un acuerdo programático antes que arriesgarnos a una repetición electoral. Y algunos pensábamos o entramos o entramos o entonces sí que estamos muertos. Y creo que precisamente porque entramos existe una figura política que puede lograr resultados mucho mejores que los que estuvimos en el pasado como es Yolanda Díaz. Porque Yolanda Díaz no existiría si no hubiéramos aguantado y hubiéramos negociado para que existiera un Ministerio de Trabajo con competencias reales. Y esto no se le puede olvidar a nadie. Porque tener una dirigente política transversal que puede devolvernos a unos resultados que era imposible tener conmigo de candidato es el resultado de la presión que pudimos ejercer para entrar dentro del gobierno. A partir de ahí creo que la clave no es exigirle valentía al Partido Socialista. Es asumir que el Partido Socialista es legítimamente lo que quiere ser. Es decir, que seguramente el Partido Socialista no está de acuerdo con muchas cosas que firmó con Unidas Podemos para desarrollar en su programa de gobierno, y esto se nota. ¿Cuáles son las tensiones que hay en el gobierno de coalición? Pues básicamente cuando Unidas Podemos dice, oiga, usted puso esto en el papel con nosotros y lo firmamos juntos, esto hay que cumplirlo. Es difícil, es difícil buscar en la hemeroteca un solo tema conflictivo dentro del gobierno de coalición que no tenga que ver con el cumplimiento del acuerdo programático. O lo que algunos han denominado concesiones del Partido Socialista Esquerra Republicana tiene que ver con que Esquerra les convenciera, les convenciera a partir del diálogo de tenemos que llegar a este acuerdo. Tiene que ver fundamentalmente con correlaciones de fuerzas, con correlaciones parlamentarias. Y esto no está mal. Esto es una cosa buena de la democracia. Está bien convencer, pero cuando no se puede convencer, pues lo lógico es que cada uno tenga el peso que le han dado los ciudadanos y la política está para eso, para no matarse y para negociar en función de las correlaciones de fuerzas. ¿Es conflictivo? Claro que es conflictivo. Cualquiera que niegue el carácter conflictivo de la política está negando la democracia. La democracia es conflictiva por definición. Igual que el derecho del trabajo es el resultado de los conflictos de clase. Y es bueno que esos conflictos se traduzcan en un convenio colectivo, en una ley laboral o en la subida del salario mínimo, pero el resultado del conflicto, no de que se convenzan los unos a los otros.